Hoy camino del olvido Tanto lo he querido, llorando como niña Y aunque yo quiera aguantarme, no me deja este dolor Sé que yo no soy cobarde, que nunca me han ganado Pero sé que estoy vencida y me tocó la de perder Ya no vuelvo a enamorarme, porque el tiempo me ha enseñado Que hay que andarse con cuidado, en las cosas del querer Yo no sé qué haré sin ti, si no tengo yo tus besos Si las copas de licor, no mitigan tus recuerdos Y por eso ya me voy, voy camino del olvido Y ya no regresaré, y ya no regresaré Por eso te digo adiós Yo no sé qué haré sin ti, si no tengo ya tus besos Si las copas de licor, no mitigan tus recuerdos Y por eso ya me voy, voy camino del olvido Y ya no regresaré, y ya no regresaré Por eso, por eso te digo adiós 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 Adiós